Bueno, a principio, muchísimas gracias por el recibimiento. En serio, es muy importante poder estar acá, digo, y lo cálido de poder estar acá. Y en segundo término, a 50 años, los números redondos a veces permiten socialmente procesar algunas cuestiones y hablar de la dictadura cívico-militar en Uruguay a 50 años. ¿Qué pasaba hace 50 años? No, no, realmente, bueno, yo era adolescente, estaba en el liceo, fue la ruptura institucional, significó un antes y después. Yo creo que para todos los países del cono sur, pero en particularmente para Uruguay, para Argentina y para Chile, ¿no? O sea, 50, 50 y 40, ¿no? Como se rompieron los derechos, se quebraron las reglas básicas de convivencia social, que significa no tener derechos individuales, ni políticos, ni civiles, los vinculados a la libertad. Y eso lo que significó en la vida de diferentes generaciones, ¿no? Desde mis padres, que estaban acostumbrados a la democracia, a vivir de otra manera, y para los jóvenes, que perdimos las garantías básicas en los centros educativos, en los centros universitarios. En la Universidad de la República, que es la más grande, que hoy todavía mantiene el 80% de la investigación, entre 75 y el 80% de la investigación nacional. Y creo que más o menos también en ese porcentaje de la formación en diferentes áreas de conocimiento estaba intervenida, ¿no? Carreras se suspendieron. El impacto que tuvo para todas las áreas de conocimiento, pero en particular para el área social. Nosotros pudimos establecer las carreras internacionales, que son internacionales, como ciencia política, como sociología, que quedó intervenida en la dictadura, recién en los 90 las pudimos desarrollar. O sea, el atraso que significó en términos de conocimiento fue muy grande, ¿no? Ciencia política recién en los 89 y 90 logró instalarse. Sociología ya se había instalado, pero fue totalmente intervenida en el periodo de la dictadura. Y todo el área social quedó congelada. Tal vez el área más científica, tecnológica, logró sobrevivir un poco mejor que nosotros, pero teníamos limitado lo que era toda la difusión de conocimiento y la investigación. Yo hoy tenía un recuerdo, lo hice en una exposición, y yo me acuerdo que en ese periodo, porque las sociedades encuentran alternativas siempre frente al cierre total, y el área social encontró los centros privados de investigación. Creo que Argentina fue similar, ¿no? Y yo trabajaba en un centro privado, habíamos ganado una investigación internacional sobre gasto público social, e hicimos la encuesta, y nos vinieron a sacar los formularios, la intervención, ¿no? O sea, eso que no estábamos en la universidad a retirar los formularios, entonces, como siempre, la creatividad y la inteligencia humana va más allá de la represión, nos pasamos toda la noche calcando, ¿sí?, las respuestas para poder procesar los datos que habíamos relevado. Es terrible trabajar en esas condiciones, son como primitivas, ¿no? Entonces, la dictadura significa, aparte de todos los atrasos, significa realmente el atraso científico, social, de debate público, ¿no? La imposición de la oscuridad en todos los planos de la vida, y en particular en el educativo, y no nos debemos olvidar que en América Latina y en el cono sur, tal vez más en Chile, pero nosotros también, nosotros digo Argentina y Uruguay, se inició la imposición del modelo de desarrollo de orientación al mercado, el modelo neoliberal, no digo que se desarrolló totalmente en nuestros países ahí, en ese periodo, pero se inició, digamos, la legitimación de ese gobierno, de ese modelo, que no lo pudimos discutir públicamente, y que lo tenemos hoy, hasta ahora, vigente, ¿no? En todo ese camino, digo, las trazas, las marcas, que fueron quedando a lo largo del tiempo, en lo que son democracias en construcción en toda nuestra América, ¿no? Y aparte, con un reverdecer muy complejo de la derecha y de la ultraderecha en muchos de nuestros lugares, ¿cuáles son las trazas que encuentras en la actualidad, en la democracia actual de Uruguay, de la dictadura? Bueno, te voy a contar que nosotros vamos a hacer, y seguramente Claxo nos acompañe, un seminario internacional sobre las nuevas derechas, acá en Uruguay, con grupos de investigación europeos y americanos, porque hay un fenómeno particular que tiene cierta, cierta repercusión en América Latina, ¿no? Tal vez en América Latina con esas versiones más militares, o, ¿no? Bueno, digo, pero en toda América Latina lo tiene. ¿Qué trazos quedó de ese periodo? Bueno, quedó siempre la amenaza, ¿sí? De la emergencia de partidos y de colectividades políticas que reivindicaran, ¿sí? Esa situación que crearan el mito de los dos demonios, ¿sí? Que digan, bueno, no hubo una guerra, no hubo una guerra, que hubo vencidos, hubo una guerra, ¿sí? En el caso uruguayo estaban todos presos cuando se dio el golpe de Estado, o sea, no era necesario darlo, se hizo contra las organizaciones democráticas, como son los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones populares, que son parte de la vida democrática, además de los partidos, porque son los que pelean por la distribución económica, ¿no? Se hizo contra todo eso para limitar la contestación. Bueno, siempre queda el miedo, ¿no? El miedo a nuevas formas de conservadurismo, de derechización, que siempre está inminente cuando hay avance de los nuevos derechos, aparecen como la contracara de la amenaza. Siempre nosotros decimos, ahora viene la reacción conservadora. Siempre el miedo, es como no es natural la rotación en el poder de los diferentes gobiernos, ¿no? Y le está pasando un poco a Europa, ¿no? No sabemos cuál es la envergadura de eso, pero también le está pasando esta amenaza de que lo nuevo, bueno, puede ser muy distorsionante de un orden que ya no está vigente, ¿no? El problema es eso, y los partidos que tenemos, o los partidos tradicionales, o los nuevos partidos, no logran convocar totalmente a los nuevos grupos de jóvenes, ¿no? A involucrarse en la vida pública. No sé si en la vida política, pero en la vida pública, ¿no? En todo este recorrido, sin lugar a dudas, los organismos de derechos humanos, digo, madres, familiares, han cumplido un rol central en la reparación histórica, pero sobre todo en la búsqueda de justicia, en sostener el tema. Pero entiendo que el sector universitario, la academia, también en realizar investigaciones y en sostener la vigencia de conocer datos que le den un marco a todo lo sucedido. ¿Cuál es el valor de la vida universitaria en democracia después de un periodo dictatorial? Bueno, a mí todavía, y creo que a muchos de mi generación, lo sigue convocando la llamada Marcha del Silencio, la búsqueda de nuestros compatriotas detenidos desaparecidos. A mí me sigue convoyendo, y me va a conmover hasta el día de la muerte porque no era necesario, ¿no? O sea, son las muertes innecesarias que tienen los periodos de terror, ¿no? Para mostrar poder, ¿no? Y bueno, las familiares, madres. En un momento hubo un desdoblamiento muy interesante, pero que se quedó, que era no solamente los detenidos desaparecidos por la dictadura, sino todos los hijos del Estado, ¿no? Porque tenemos niños a cargo del Estado, ahora en menor medida, porque hay otros parámetros de intervención, pero tuvimos una cantidad de población, los presos comunes a cargo del Estado, ahora mucho más complicado con el tema del narcotráfico, pero tal vez también faltó, digamos, algunos desdoblamientos para incorporar a otras poblaciones. A mí me decía una madre que hoy falleció, es que nosotros no lo podemos hacer porque nuestra función es morir con la foto en la mano, me decía, ¿no? Lo deben hacer otros. Pero bueno, eso se dibujó frente a otras demandas, pero eso fue a nivel de los fines de los 80 como un movimiento interesante que pretendía ir contra las instituciones represivas del Estado, ¿no? Pero quedó ahí porque también todo el tema del delito y la seguridad se complejizó muchísimo con el tema del narcotráfico, ¿no? Pero parecía como un atajo también importante para otro público que no estaba vinculado por la dictadura, pero también sufría de alguna manera la represión del Estado. Eso quedó latente y hoy, en términos de materia de derechos humanos, de familiares, de detenidos desaparecidos, la universidad, el grupo antropológico, con ayuda del Grupo de Antropología de Argentina, se busca grupos de investigación, continúan buscando formas, modalidades de formarse para seguir tratando esta temática. Es más, nosotros tenemos, la Universidad de la República de Ciencias Sociales, un convenio con una universidad argentina para formar sobre derechos humanos y mandamos siempre estudiantes uruguayos, para que continúen formándose, sobre todo en la parte más de instituciones especializadas en derechos humanos, regionales e internacionales. Siempre tenemos esa maestría, damos clase ahí, dan personas de esta facultad y mandamos un porcentaje siempre y poco de estudiantes porque dicen, bueno, no podemos tener a todos, pero, y eso es una experiencia que es muy buena, ¿no? Y yo creo que va a ser un tema que va a continuar. Este, no, hasta que aparezca el último, eso va a ser muy difícil, pero va a ser un tema que va a estar en la agenda de nuestras instituciones universitarias y de investigación, y lo más interesante es que están muy involucrados los jóvenes en ese tema, ¿no? Pese a que no lo vivieron, estábamos muy lejos. Te agradecemos muchísimo y nuevamente gracias por el espacio. Y están siempre en su casa acá, es la Universidad de la República y la Facultad de Ciencias Sociales es su casa para cuando quieran poder venir. Y los vamos a invitar al seminario nuevo de las nuevas derechas.